Hola amigos de Firetruck Chile, queremos informarles que ya están a disposición a través de la Junta Nacional de Bomberos los logos luminosos de Power Decode con el logo y el emblema de los bomberos de Chile. Este está disponible a través de la Junta Nacional de Bomberos, búscalo en tu sede regional y en la sede central aquí en Santiago. Mira, así funciona. Elige Power Decode de Firetruck Chile y la Junta Nacional de Bomberos.